¡Suscríbete al canal! Los machos pueden llegar a pesar 300 kilos, en cambio las hembras solo llegan a los 120 kilos de peso. Aquí en Llangolpar contamos con un hábitat para ellos de más de 5.000 metros cuadrados, una piscina principal con 300.000 litros de agua salada y dos piscinas interiores con más de 100.000 litros. La conservación de su hábitat natural es esencial para la supervivencia de esta especie. La contaminación acústica, los vertidos de las grandes petrolíferas y la pesca no selectiva ponen en peligro la existencia de esta especie. Por eso desde Llangolpar les pedimos una vez más su ayuda y concienciación para proteger y conservar el medio natural y asimismo a estos magníficos animales. Muchísimas gracias por su visita y disfruten de la exhibición. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Jungle Park Sea Lion Exhibition Show. We have the pleasure to present to you our Californian sea lion family, composed of two males and six females. These animals are pinnipid mammals from the entirety of family. They live in the North Pacific Coast, from Canada down to Baja California, Mexico. Sea lion feed on fish and mollox, they can eat 3-8 kilos daily. Males can easily weigh 300 kilos, whereas females only reach 120 kilos. Here at Jungle Park we count with 5,000 square metres of habitat. A show pool of 300,000 litres of seawater and two more pools of 100,000 litres. The conservation of the natural habitat is essential for the survival of the species. Acoustic contamination, spillage or dumping from oil companies and non-selective fishing puts on risk the species' existence. Therefore, from Jungle Park and once more, we ask for your help and awareness of the protection and conservation of the natural habitat of these wonderful animals. Thank you very much for your visit and enjoy the exhibition. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Today, from Jungle Park, we're going to give you a very important warning. The ocean and 18-9 are in danger. The excessive consumption of plastic and contamination are affected to all species living in our seas and ocean. El 10% de la basura del océano está formada por rede y plástico en lo que los animales se quedan atrapados, ocasionándole graves problemas de salud, cortes y heridas, impidiéndole alimentarse o incluso respirar. The 10% de la basura del océano, en lo que los animales se quedan atrapados, in the sea, impidiéndole a la más de 8 toneladas de plástico se desechan cada año en nuestro mario océano. Para 2050, habrá más plástico que peces en el mar. En total, more than 8 tons of plastic are drying away every year in our ocean. By 2050, there will be more plastic than sea, than fishes in all seas. Está en nuestra mano cambiar el futuro del planeta, reciclar y ayudar a la conservación del océano a la especie que la vida. Es en nuestra mano la posibilidad de cambiar el futuro del planeta, reciclar y conservar la conservación del océano y el espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Chica, chica, hay que parar el show. Girls, we are glad to start the show. There is something in the middle of the pool, and it's pretty dangerous. Check it. Hay algo en el medio de la piscina, es muy peligroso. Mira. ¿Lo ves? Mira, mira, mira bien. ¿Qué pasa? Claro. Dirírate. Vamos. Vamos, chicas, hay que sacarlo. Come on. Mira, quédate ahí. Come on, stay there, look, look. Mira que hay algún voluntario. Any volunteer? Vamos. Vamos. No hay nadie. No hay nadie. Quédate ahí, quédate ahí. Just stay there. Stay there. Oh, no. There is a shark in the pool. Be careful. Hay un tiburón en la piscina. Con cuidados. Vamos, gris, sacala. Vamos, rápido, rápido. Come on. Come on, help her. Come on. Come on, help her. Mira, revisa. Respira. Respira. Ça, she breath. Mira, controlla le... Mira, el pulso. Tiene pulso. Tiene pulso? No. Está muerta. ¿Está ahí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué no intentas de la boca a la boca? ¡Tú! ¡Tú! ¡Ella! 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 Gracias. 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 y su entrenadora, Sonia Arnau, de Chica y Pai, con Chama, en el trailer, Sonia. Y ahora, el siguiente líder, Manu y su entrenador, Manu. Y ahora vamos a discutirnos de Manu y su entrenador, Manu. Muchas gracias por venir. Y que siguen estudiando de referencia en la mula. Thank you very much for being here. And enjoy the rest of the day in the jungle.